Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Pulgar hacia arriba micrófono USB-L y IAMT para ordenador. El diseño flexible de cuello de ganso le permite ajustar el ángulo perfecto, captar el sonido desde 360 grados con alta sensibilidad. Versión mejorada micrófono EGN01 aproveche más posibilidades. Pulgar hacia arriba plug y play. Simplemente conecte el micrófono de la computadora a cualquier orificio de audio de 3,5 milímetros disponible. Comenzará la instalación del controlador automáticamente. La configuración honorable con un cable USB de 2 metros le permite cantar, jugar, hablar, etc. Pulgar hacia arriba botón mute. Un botón de encendido apagado de su micrófono. El indicador LED incorporado le indica el estado de funcionamiento en cualquier momento. Bueno para su grabación de audio, video chat, transmisión en vivo, etc. Pulgar hacia arriba grabación de alta calidad. MHz 100 Hz menos 10 Kelvin HZ le proporciona una voz clara y de alta fidelidad. Diseñada para filtrar los ruidos de fondo para que sea nítida por la cubierta de esponja para proteger la calidad del sonido. Pulgar hacia arriba lo que obtienes. Un X micrófono con cable de alimentación. Un X manual y un X tarjeta de servicio. O comprar este artículo. El link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.